Las lluvias intensas y el desfogue de las presas afectaron principalmente las comunidades rurales de la comarca lagunera, afirmó la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. La primera parte del evento fueron las lluvias intensas que sucedieron en la parte de la cuenca media y en la cuenca baja, que es donde está Torreón y otros poblados como San Pedro, Matamoros y Viesca, que está más hacia la cuenca de la Guanabal, pero que también puede resultar afectada. En la cuenca baja hubo lluvias torrenciales en esta parte baja y eso fue lo que causó los primeros incidentes que fueron inundaciones. Añadido a eso, siguió habiendo lluvias en la cuenca media y también en la cuenca alta, como me han reportado algunas personas que conozco y que viven y trabajan en la parte alta de la cuenca y me dicen, pues ha seguido lloviendo de manera bastante periódica. Entonces eso hizo que se nos llenara, tendiera a llenarse el vaso alto, que es la presa Lázaro Cárdenas, que empezara a acumular agua, llevaba más del 95% ya de llenado. Entonces una manera preventiva de manejar las presas es sacarles agua cuando estén llegando a ese nivel, para evitar que venga otra corriente de agua. Esto era por el ciclón que se estaba formando en el Pacífico, el Newton. Afirmó que cerca del trayecto del río Nazas hay casas, establos y mucho tipo de infraestructura que resultaron afectados por el agua que busca una salida. Afortunadamente no ha habido muchos problemas en el sentido de que sea muy masivo el daño. Si hay casas dañadas desde el principio de las lluvias, sobre todo casas que estén construidas con adobe o con techos de terrado. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Usarabia. Gracias. Gracias.